amigos de locos por el car audio estamos tomando esta camioneta que es la demo de la marca cadenz ya le hicimos en su momento también un vídeo dedicado a esta camioneta volkswagen ellos son distribuidores de cadenz grupo grupos son distribuidores de cadenz también aquí en aguascalientes venden las marcas de protege venden encore que es una marca para calidad de sonido y también venden tarams aquí está una lona de las marcas que ellos venden si quieren un poquito más de detalles de la instalación que luce esta camioneta los invitamos a que chequen nuestra lista de reproducción de vídeos porque ahí ya en su momento le hicimos un reportaje un vídeo completo a esta camioneta y ahorita anda robando cámara aquí en este car show realizado en el óvalo de la ciudad de aguascalientes por aquí se ve un poquito del detalle de las bases que se le tienen que poner a las puertas porque sí pues son trabajos de fabricación que son muy pesados sobre todo para soportar todo lo que son los medios y twitter habrá a quien le parezca poco estético tener que utilizar esas bases pero se justifica por el proyecto por el nivel del proyecto del tamaño de este proyecto de open show de la marca cadenz aquí se ven algunos de esos medios que son de la serie de estos por su tamaño de 15 pulgadas podríamos pensar que son subwoofers pero no amigos pero no amigos se trata de medios son medios bajos seré la entona de la marca cadenz los distribuidores se encuentran aquí en la ciudad de aguascalientes en la descripción del vídeo de la marca cadenz y los distribuidores se encuentran aquí en la ciudad de aguascalientes en la descripción del vídeo de los los vamos a dejar toda la información o el link principalmente el link de los distribuidores por si quieren contactarlos si quieren checar algunos de sus modelos ya sea sus buffers o los medios estos están impresionantes esos medios de 15 pulgadas de la serie laitona de cadenz como les digo amigos esto si es de locos por el car audio y 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